Y si, jujeños en el extranjero, este segmento que nos encanta, hoy nuevamente vamos a tener comunicación con una jujeña que se encuentra en otra parte del mundo para contarnos un poquito de su experiencia en esta decisión de dejar nuestro jujui, tomar otros rumbos y qué es lo que implica todo eso. Para eso le damos la bienvenida a Martina Reinaga, que ya está del otro lado, traductora de inglés, que vivió un tiempo en Italia, pero luego se fue para Irlanda, que es donde está ahora. Martina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Se escuchan bien? Perfecto, te vemos y te escuchamos muy bien. ¿Vos a nosotros todo ok? Bueno, sí. Sí. Contame, primero decime, ¿estás en Irlanda qué hora es? Siempre me intriga saber que, porque acá son las once y media de la mañana, ¿allá en qué horario estamos? Y son las tres y media de la tarde. Bien. Estamos cuatro horas más adelante. Bueno, Martina, contanos un poquito esta decisión en primera instancia de decir, bueno, dejo Jujuy, dejo Argentina y tomo otros rumbos. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, un poco fue cumplir un sueño, ¿no? Yo desde que soy muy chica tuve esa idea en la mente de viajar. No sé por qué, no sé cómo, siempre tuve en la mente esas ganas, ¿no? De salir al mundo. No sabía ni cómo, ni dónde, no tenía mucha idea, pero sabía qué le iba a hacer. Primero tenía, digamos, el objetivo de recibirme, soy traductora de inglés. Entonces, siempre estuve ahí dando vuelta la idea de viajar, ¿no? Como de conocer el mundo. Y bueno, así por circunstancias de la vida, mi primer destino fue Italia. Impensado un poco para mí al principio. Pero bueno, decidí ir ahí para hacer la ciudadanía italiana. Y de ahí ya con ese objetivo cumplido, digo, bueno, ¿ahora qué hago? Me voy a hablar inglés. Claro. ¿Ello iba por el inglés y terminó con el italiano? Sí, sí. Por eso digo, impensado Italia, pero bueno, se me cruzó en el camino esta posibilidad de hacer la ciudadanía. Entonces dije, bueno, voy. Y ya con toda la experiencia de vida en Italia, el segundo lugar elegido fue Irlanda. Bueno, Martina, ¿cómo estás? Así que un poco de... Hola, Juan, ¿cómo andas? Todo bien. Bueno, consultarte primero que nada por tu trabajo, ¿no? Porque sabemos, bueno, que sos traductora de inglés. Vos, estando en Italia, ¿cómo te manejabas con el trabajo? Porque me imagino que no todo era vacaciones, sino que también teníamos que trabajar. ¿Cómo te manejabas? Sí, bueno, yo tengo un poco la suerte de trabajar remoto, digamos. Soy traductora independiente, entonces tengo a mis clientes como en el mundo, digamos. Entonces trabajo desde casa. Para mí, bueno, no fue tanto una transición, porque yo ya en Argentina trabajaba así. Entonces un poco me fui con esa cartera de clientes, digamos. Y en Italia lo mantuve. Bueno, digamos, yo desde que empecé a trabajar me enfoqué en la idea de eso, de ser freelance, ¿no? Sabía que era una posibilidad. Y bueno, esto de la pandemia y tal, además yo estaba en Jujuy. Y en Jujuy como que no hay empresas de traducción como tal. Entonces sí o sí yo tenía que buscar de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires. Entonces, obviamente, primero empecé como de Argentina, buscando empresas de Argentina. Y después me fui animando ya con la experiencia a empresas de afuera. Y hoy en día trabajo para, bueno, para una empresa de Edi y para otra de Letonia. Mirá vos, increíble. ¿Cómo llegó ese contacto? Sí, así que... ¿Vos presentabas currículum o a través de cómo? De redes. Sí, 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 es una búsqueda así incansable de mandar CVs y buscar... Yo, por lo general, me manejo mucho con LinkedIn. Sí. Entonces, bueno, esa fue como mi herramienta principal. Y después ponerme a hacer cursos, capacitaciones. Estoy como constantemente formándome porque, bueno, también al ser una profesión tan moderna, por así decirlo, y tan cambiante, es como que todo el tiempo uno tiene que llenarse de información y aprender a usar programas nuevos. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, es como otra historia. Entonces, bueno, es así, ¿no? La constante de exigencia que nos rodea el mundo. Vamos con lo más interesante de Italia. Me imagino que además de la comida, de lo que estamos acostumbrados a ver, no sé, en las redes sociales, con la pizza, la pasta, comentanos un poquito cómo fue la vida en Italia, lo que más te sorprendió, alguna anécdota, el idioma también, si costó al principio. Sí, bueno, Italia es tal como se ve, es un país precioso, con muchísimo que ofrecer. Tenés, bueno, el turismo de ciudad, el arte, la gastronomía, tenés playa, tenés nieve. Realmente es un lugar hermoso para vivir. A mí me gustó muchísimo. Con el tema del italiano, bueno, un poco al principio debo admitir que lo subestimé, porque todo el mundo me decía que era muy fácil, que iba a aprender rápido, que era muy parecido al español. Entonces yo estaba como, bueno, sí, lo aprenderé rápido. Pero no, o sea, yo no fui de turismo, fui a hacer la ciudadanía, y uno cuando va a hacer la ciudadanía, tiene que alquilar ahí, tiene que presentar un montón de papeles, hacer trámites, digamos, reales, donde la persona que está del otro lado, como que no tiene muchas ganas de explicarte nada. Entonces se me ha expresado que sí o sí hablar su idioma. Entonces, bueno, fue ponerme a estudiar realmente italiano y salir a la calle. Y, bueno, también esto de que yo pensé que con el inglés iba a zafar, por así decirlo. Y no, a ellos les gusta que uno le hable en italiano, ¿no? Y tienen todo su derecho, que así sea. Así que, bueno, fue una cuestión en el pasar de los meses ir aprendiendo la lengua. Y, bueno, me voy con un idioma nuevo, ¿no? Aprendido, sumado a que es un país que es como fácil de recorrer, porque tiene trenes, mucha, mucha red ferroviaria, digamos. Entonces uno se mueve con los trenes o con los colectivos para todos lados. En cuestión de horas, digamos, yo vivía en Torino, que es en el norte, y estaba a una hora de Milán, a cuatro horas de Roma, a tres horas de Florencia. Estaba muy cerca de todo. Entonces eso te invita, digamos, a conocer, a poder viajar. Y esto de la, bueno, la gastronomía ni hablar, el arte ni hablar. Es una, es impresionante. Y Martín, ¿no? Pero, bueno, también... Es muy difícil. En esos momentos, ¿viste? Entre hacer los trámites, quizás darte un tiempito para conocer y demás, vos ibas trabajando a la par con estas empresas de manera remota. ¿Tuviste como que en algún momento decir, a ver, tengo que buscar algo también laboral, de manera física, presencial? ¿O no fue necesario en este caso, digamos? En mi caso no, pero sí tuve como una época que fue el verano. Sí. Porque es como que acá en Europa, el verano es como... Bueno, vuelvo el que en Argentina, ¿no? Diciembre, enero, febrero, acá es junio, julio, agosto, muerto. Claro. Y entonces yo no estaba acostumbrada a ese ritmo que, bueno, hubiera sido como al contrario. Uno en general, en Argentina medio que no para, ¿viste? Yo, a lo sumo, parás dos semanas. Sí. En Italia, por ejemplo, en agosto, todo cerrado, muerto, la gente se toma vacaciones. Entonces sí fue un poco como esas... Fue como esa sequía, por así decirlo, en esos meses. Pero fue, bueno, una cuestión de aprender. De decir, bueno, el año que viene me preparo para que en los meses de verano no me falte el trabajo, ¿no? Pero, bueno, fue eso. Yo no trabajé para los italianos. Pero, bueno, la mayoría de las personas que van a vivir y tal y a hacer la ciudadanía y tal, trabajan de lo que sea, digamos, ¿no? Para... Claro. También para vivir y para viajar. Total. Y la decisión de ir a Irlanda, más allá por una cuestión del idioma, ¿hubo algo más que te haya llamado la atención? ¿O por algún motivo que decidieras ir para ahí? Sí. En realidad yo como que tengo ganas también de, un poco acá en este país, de poder trabajar acá. Aunque sea un trabajo de medio tiempo, por así decirlo. Claro. Pero más que nada como para insertarme en el, en la, digamos, en la cultura irlandesa y demás. Eso fue como uno de los disparadores, además de que hay buenos sueldos, es uno de los países de Europa con mejores sueldos. Entonces esas cuestiones como que se incentivan. También Irlanda ahora, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Irlanda es como que se convirtió en un núcleo de donde se vinieron a establecer un montón de empresas, como Google, no sé, LinkedIn, TikTok. Están todas estas grandes empresas instalándose en este país. Entonces hay mucha oferta laboral y compuestos que están buenos. ¿Por ejemplo? Entonces, bueno, eso fue como un poco el... Y bueno, hay mucha gestión de proyectos, muchísima. Después en el área de Data Science, de todo el tema de tecnología, de IT, también muchísimo trabajo. Y después en el, los trabajos como más, los más conocidos, digamos, de la gente que viene a Europa, no sé, en hotelería, en limpieza, restaurantes, etc. Realmente se nota que hay mucho trabajo, muchas ofertas de trabajo. Y por eso es que la gente elige venir acá, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo fue ese, bueno, traspaso justamente en cuanto a lo cultural? Porque si tal vez hablamos de lo italiano, tiene algo similar al argentino, tal vez. Pero creo que es muy distinto a lo que sucede en Dublín. ¿Cómo analizás vos la sociedad? Completamente. Mirá, una de las cosas que noté al principio, yo tenía como un poco de miedo, digamos, por así decirlo, de que la gente sea fría o que, viste, que no haya mucho feedback, digamos, con la gente, y me sorprendían realmente porque la gente es muy amable, muy dispuesta a ayudarte, muy dispuesta a como conversar, te preguntan cómo están. Es muy loco porque vos pasás al lado de alguien y te rozan y ya te están pidiendo perdón. Eso es, sí, 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 eso es como súper lindo. Y después, culturalmente, yo lo noto completamente distinto a Italia. Los irlandeses, bueno, desde la comida en sí, tienen distintos horarios para comer, casi que no almuerzan, o sea, desayunan fuerte, tienen su Irish Breakfast, que le dicen, que es más o menos 10 de la mañana, 11, y después medio que pasan de largo hasta las 6 de la tarde, que cenan y se van a acostar. Entonces es súper diferente eso. Sí. Eso es súper diferente. Y después cosas loquísimas como... Sí, ¿cuáles son las comidas típicas, por ejemplo? Y bueno, el fish and chips, que lo tienen muy incorporado con el pescado con las papas fritas, ¿sí? Sí, sí. Y después hay mucha cosita para tomar el té, muchos tés diferentes, mucha pastelería, hay muchos cafés, todo así, lugares chiquititos. Sí, sí, sí. Y después tienen su Irish Breakfast, que le dicen, es como un desayuno medio con porotos y salchicha, huevo, panceta, es más pesadito. Pero bueno, eso es cuestión de acostumbrarse. Y después otra cosa muy loca, que bueno, a mí, qué sé yo, uno viviendo en Argentina o en... Bueno, yo creo que toda Latinoamérica es así en... Y bueno, en Italia lo mismo. Los autos, por ejemplo, acaban del otro lado. Y tienen el volante del otro lado. Entonces, vamos a cruzar la calle y en la misma fienda peatonal, hay un cartel que dice, mirá a la derecha o mirá a la izquierda, porque como es al revés, que ya te avisan, tenés cuidado porque te pueden atropellar. Es... Es que avisa no traiciona, le dicen. Sí, sí, sí. Realmente uno mira para un lado, que está acostumbrado de toda la vida, y los autos te vienen del otro. Eso es muy loco, pero bueno, es esa la costumbre, ¿viste? La vida cotidiana en sí del lugar. Martina, vos, en cuestiones de vivienda, ¿cómo hiciste? ¿Te fuiste a algún, no sé, una casa, un departamento? ¿Encontraste quizás una pensión, viste, con estudiantes, algo similar a eso? ¿O por qué lado fuiste? Sí. Bueno, en Italia fue como mucho más sencillo conseguir casa, porque, bueno, alquilamos un departamento para mí, mi pareja y mi cuñada, y su pareja, en ese momento. Pero acá en Dublín hay como una crisis, en general en toda Europa, pero en Dublín en especial, hay una crisis muy grande habitacional. Ah, mira. No hay como lugares para vivir, porque también se está viendo mucha gente para vivir acá. Entonces nuestra opción, al principio, bueno, nos costó bastante conseguir un lugar, porque también los requisitos, al haber menos ofertas, los requisitos son como más altos. Nos inclinamos, digamos, por una página web que conocíamos, y ahora estamos viviendo en la casa de una señora irlandesa que alquila las habitaciones que tiene libres. Ah, claro. Entonces estamos como alquilando la habitación a una irlandesa, digamos. Claro. Como para comenzar, bueno, es nuestra, como la opción más fácil, por así decirlo. Así que, bueno, viviendo la experiencia como muy adentrado, ¿no? Claro. Totalmente. Martina, yo quiero consultarte un poquito más en el tema económico. ¿Qué moneda manejan ahí? El euro, me parece. Y cuánto, no sé, cuánto gastás por día, si tenés más o menos conocimiento, cuánto te puede llegar a salir comprar un auto, por ejemplo. En ese sentido, ¿cuántos son los gastos que se manejan? De auto, mira, no tengo mucha idea, pero más o menos, como mínimo, te diría que por mes se gastan mil euros. Entre alojamiento, comida, después del transporte, el transporte en general, el transporte público es caro, si uno convierte, digamos. Claro. Un boleto de bus te sale mínimo un euro con treinta y depende, acá en Irlanda, depende a dónde vayas, sube hasta dos euros, dos euros cincuenta, es como que te cobran por tramo. Claro. Pero bueno, la vida acá en Irlanda es cara, pero los sueldos son altos. El sueldo mínimo, sí, el sueldo mínimo es más o menos mil setecientos euros al mes, como base. Entonces, bueno, la vida se vuelve más. Se vuelve más cara, por supuesto. En Italia era otra historia porque el sueldo mínimo es más bajo, los sueldos, digamos acá, se paga por hora, ¿no? Entonces, ya en Italia se pagaba menos por hora y por lo mínimo era menor, entonces, el costo de vida era menor, ¿no? Pero bueno, yo ahora que estuve en Argentina hace poquito, hay cosas que las encontré como convirtiendo no tan alejadas, ¿no? Obviamente, el tema del alquiler sí es mucho más caro acá, ni hablar, pero en tema de ropa o de supermercado o en esas cosas hay bastante parida, digamos, de los precios. Bueno, justo te iba a preguntar en modo de ir cerrando un poquito porque te podríamos preguntar mil cosas, obviamente, era esto, ¿no? Si tenías pensado volver, es decir que ya viniste a Argentina después de haber estado de Italia e Irlanda o ya tuviste la oportunidad de venir antes? No, estuve, bueno, un año entero en Italia, estuve de febrero a febrero y después ya sabía que iba a venir a Irlanda entonces tomé una decisión así medio loca y dije, bueno, me voy un mes a Argentina a recargar un poco pila y vuelvo. Pero sí, mis planes son siempre volver, ¿no? O sea, estar acá me gusta mucho y realmente es una experiencia invaluable me divierte estar acá creo que todo el tiempo uno está recibiendo como estímulos, ¿no? Porque entre que tenés que estar enfocado en entender lo que te están hablando o moverse e ir conociendo los lugares qué sé yo como que me gusta estar acá no lo tengo que reconocer pero también si tengo la oportunidad de volver a visitar a mi familia a mis amigas sin duda lo hago porque también eso creo que hace falta, ¿no? Como hay algo muy lindo de estar acá pero también estar lejos es difícil, es duro y hace falta como ese cariñito, ¿no? totalmente bueno Martina te agradecemos por tu tiempo por interrumpirte la siesta por último nada pedirte recomendaciones para aquel estudiante o bueno cualquier chico o chica que tenga las ganas de decir che bueno ¿cómo puedo irme? primero ir con un trabajo casi listo una visa ¿cuáles son las recomendaciones a partir de tu experiencia que nos puedes dar? bueno la recomendación que puedo dar es que hay oportunidades digamos para venir para este lado Argentina tiene convenios con Irlanda con Dinamarca con Francia con España con Nueva Zelanda Australia tienen convenios de visas de trabajo entonces bueno eso está atento a las posibilidades que pueden haber porque son visas bueno dependiendo del convenio ¿no? pero son visas que si uno se presenta y bueno y las paga las otorgan entonces eso ya es una buena posibilidad yo tengo la ciudad italiana ahora entonces como que para mí es más fácil si yo quiero elegir cualquier lugar para vivir como que no necesito una visa pero para quienes no tienen esa posibilidad existen visas de trabajo y también Irlanda es un súper destino para venir a estudiar inglés están las visas de estudio entonces uno puede venir a estudiar y a trabajar part time a este país si hay alguien que por ahí anda con la idea de hacerlo con las ganas y puede hacerlo ya que los aliento que lo puedan hacer porque es una experiencia muy enriquecedora así que bueno ese sería mi consejo de que se larguen y que lo hagan porque está bueno lo último no le preguntamos por las cervezas y bueno de acá de Irlanda es la Guinness la cerveza está icónica la cerveza negra así que está acá y un tour por las fábricas todo y después está lleno 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 de los pubs por todos lados los pubs irlandeses que está súper buena la experiencia porque bueno uno va por ahí entra y bueno yo también es como que ves todo tipo de gente ahí adultos jóvenes lo que sea siempre viendo sus carreras de caballo el rugby bueno todos sus aficiones digamos así que bueno nada muy rica la cerveza muy buena y ya seguiremos probando bueno toda la oferta pasa que con Italia me quedó toda la alta entonces nada ahora tengo que poner a probar para acá que hay de 10 Martina te agradecemos un montón esta comunicación y bueno que sigas disfrutando de este hermoso país llenarte de experiencias enriquecedoras y bueno te esperaremos a la vuelta o cuando cambies de sitio nos volvés a avisar para que nos vayas comentando como viene la mano ahí por Europa bueno chicos muchas gracias por su tiempo y por el espacio gracias un saludo a todos hasta la próxima adiós que estén bien adiós